Y la policía intervino en un inocinio clandestino en La Paz, donde habían cinco mujeres sometidas a explotación sexual. El administrador del local fue detenido. La policía y el gobierno municipal intervinieron en un local ubicado en la caña de Strongest este pasado jueves, donde se verificó la presencia de mujeres que ofrecían servicios sexuales. Se aprendió a un sujeto acusado de proxenetismo en el lugar. Tenemos al momento dos víctimas de este hecho, quienes manifiestan evidentemente que ellas harían este servicio sexual y la cancelación de este servicio se la realiza al administrador de este local. Se secuestró un libro de registro donde se verificó los cobros realizados de dinero que en un porcentaje iban a los bolsillos del administrador del local. Una vez que ellas cumplían con la actividad sexual, el cliente paga directamente al administrador. De acuerdo a las horas trabajadas por estas muchachas, les da una parte a las chicas, que es más o menos el 60% del total de la cancelación y el 40% que se queda para la casa. La División Trata y Tráfico continuará con los operativos de control en locales nocturnos, donde se presume se cometen delitos similares.